Gracias al candidato Richard Morales. Y seguimos en representación de la candidata Zulay Rodríguez, quien había confirmado su participación, pero que a la última hora no pudo, por razones que le superaban su intención. Recibimos entonces a la candidata vicepresidente por la libre postulación en representación de la candidata Rodríguez, la señora Atenas Atanasiadis. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes, a los empresarios agroindustriales, productores, profesionales dedicados al sector, estudiantes, proveedores y todo aquel que dependa o está relacionado de alguna u otra manera con el sector agropecuario. Sabemos muy bien que los países son libres y soberanos a medida que producen sus propios alimentos. Por eso vengo a rectificar el compromiso de mi candidata Zulay Rodríguez Luh de garantizar esa soberanía alimentaria que tenemos que proteger a toda costa. Un tema que es muy importante y que nos preocupa a nosotros como productores, porque yo soy parte de este sector en distintos rubros y hoy en día, especialmente en el día de hoy, la avicultura es lo que más nos dedicamos, es el tema de los tratados de libre comercio. Este TPC, que es un tratado de promoción, entre comillas, va a afectar al productor panameño. Nosotros somos la industria más tecnificada en el sector agropecuario, pero no podemos competir con los subsidios que tiene Estados Unidos. Nosotros no tenemos subsidios. Por eso nosotros sí planteamos que hay que renegociar, si se puede, hay que tener voluntad. Tenemos que renegociar aquellos puntos que son necesarios para proteger y salvaguardar la producción agropecuaria y no solamente la avicultura. Todos aquellos que sean afectados. En este año, 2024, estamos viendo cómo la lechería está siendo afectada, el arroz, los porcinocultores, gracias a este tratado. Hay pérdidas. No podemos seguir permitiendo esto. Vamos a hacer las cosas con voluntad de llegar a esa presidencia. Zulay quiere lograr una renegociación que es necesaria. Otro tema que preocupa al sector agropecuario es el tema de los revalúos. Cuando yo estuve en la asamblea junto a ella, impulsamos una ley y nos opusimos al decreto de ley 130 porque querían revalorizar todas las propiedades a nivel nacional, incluyendo las fincas agropecuarias, muchas de las cuales son heredadas, pasan de generación en generación. Hoy se logró una extensión. Ella logró una extensión hasta el 2030. Pero, ¿qué pasaría si estas fincas agropecuarias tienen este impuesto de bien inmuebles? Las fincas que son menores de 350 mil dólares. ¿Qué pasaría? Sería como una segunda hipoteca para el productor. Por eso, esto hay que extenderlo, garantizar que se modifique y que podemos hasta ampliar el margen de las fincas que van a ser protegidas. Otro tema que nos interesa también es el de los préstamos agropecuarios. Sabemos que hay una crisis mundial. El Banco Nacional, que se caracteriza por ser amigo del productor panameño, subió sus impuestos del 2% al 3% por la crisis. Eso es lo que dicen ellos. Pero no vemos la voluntad del gobierno actual de tomar alguna medida parcial o total, de subsidiar ese 1% de diferencia, que significa muchísimo para el productor. Creo que esa era una medida correcta y justa y que no fuese por tiempo indefinido, sino por un periodo para que el productor pudiese ajustarse. Otra realidad que afrontamos y que necesitamos hacer algo y que ella está comprometida es el tema de los insumos, los medicamentos, la tecnología, los equipos que traemos para ayudar al sector. Nosotros, ¿qué necesitamos en este caso? Y es el compromiso de ella que no se tengan estos impuestos arancelarios. Ella propone la exoneración de los impuestos arancelarios para que todo lo que necesite el productor pueda tener esta exoneración y sea una ayuda, lo cual no representa ni siquiera un ingreso palpable para el Estado. Estos impuestos no significan nada para el Estado, pero significan muchísimo para el productor panameño. Serían de gran ayuda. El sector agropecuario es muy importante. Tiene más de 300.000 empleos. Se generan más de 300.000 empleos y se calcula que hasta con los empleos indirectos se generan más de 400.000. Por eso debemos mirar al sector, hacer que las nuevas generaciones vean el sector como rentable. Porque al momento de que las generaciones lo ven como rentable, lo ven como algo positivo, por supuesto van a querer trabajar en el campo. Tenemos que lograr bajar los costos de producción. Políticas de Estado justas y necesarias. Incentivar a aquellas personas con carreras agropecuarias a que miren al sector. ¿Qué estamos necesitando hoy en día? Plomeros, técnicos, veterinarios, ingenieros, zootecnistas, albañiles también, que van indirectamente relacionados porque necesitamos infraestructura. Por eso hay que ayudarlos. Y con cooperación internacional sé que también es posible, y dotando de presupuesto a la facultad agropecuaria que hace un gran trabajo sin el presupuesto adecuado. Vamos a impulsar todas estas carreras agropecuarias para que nuestro sector no quede desprotegido. El día de hoy vine de forma imprevista, y sé que hay muchas cosas más que se pueden decir. Ayer estuve en Anagán, conversé con un lechero, y un tema que preocupa a los ganaderos es que me dicen, quiero poner otra lechería, pero hay exceso de burocracia. Exceso de burocracia. Llevo meses tratando de poner la lechería, no he podido, y también me dicen, yo no entiendo por qué no estamos digitalizados. Y este no es un tema solo del sector. Cuando estuve en el foro marítimo era lo mismo. Tenemos que modernizarnos como Estado. Las instituciones estatales necesitan una modernización. El exceso de burocracia nos va a acabar, no solamente en el sector agropecuario. Cuando estuve en el foro marítimo,